Lo lindo fue la experiencia de participar en el concurso más importante de Argentina, que es el rock del país. Llegamos a la final del certamen. Nos quedamos en la final, cae una banda de hip hop, pero igual nosotros estamos muy contentos, muy felices de que nos hayan seleccionado entre 4.000 bandas de todo el país para participar del concurso. Así que esto va a salir en TN en unos fines de semana, los sábados lo dan, el programa con Bebe Contempone. Así que Fulgura estuvo participando y subiéndose en un escenario grande como los grandes. Así que representando siempre a Moreno y al oeste. Y bueno, así que muy felices de poder haber estado, participado y que todo el mundo sepa de nosotros. ¿Fue con un tema en particular o con lo que vienen haciendo en general? Sí, fuimos con un tema, un tema que tenía que durar 3 minutos, así que fuimos con Canción para Tucho, que es un tema de Fulgura. Nos fue muy bien, espectacular el jurado, Erika García, Vitico, André Álvarez. Así que espectacular, una devolución maravillosa, nos fuimos re felices. Así que... ¿Siguen sumando? Seguimos sumando, seguimos sumando. Esto recién empieza, el camino es largo y positivo. El domingo vamos a estar tocando acá, en Moreno, hay que avisarlo. La feria, la expo de colectividades, en plaza acá de Moreno, en frente de Municipalidad. Domingo a las 4 de la tarde, este domingo, Fulgura va a estar tocando acá, en vivo, para todo el oeste. Bueno, viene además el Primavera Rock, estamos comenzando septiembre. Contanos de esa experiencia de haber ganado el preselectivo, pero que no pudieron estar el 21 de septiembre. Y ojalá que se pueda dar este año. Ojalá que se pueda este año, que no se olvide de Cultura de Moreno, que hay una banda fulgura, por favor. Esperemos estar en el Primavera Rock este año, nos merecemos y bueno, sería lo más... ¿Qué ganaron hace dos años? Hubo una selección de bandas también hace unos años. Como el preselectivo que se sigue haciendo ahora. Entre 70 bandas y tuvimos la suerte de ganar. Lo que pasó que ese día llovió... Justo el día del Primavera, el 21. El 21 llovió, no pudimos tocar, tocamos después, pero bueno, no fue lo mismo. Lo que nos gustaría sí tocar en el Primavera Rock, en la Wuhan, que sería... Con el marco de los jóvenes del día de la primavera. Sí, sería un sueño para nosotros y vamos por eso. Ojalá que este año se nos pueda dar y puedan contar con fulgura para este evento, ¿no? Bueno, ¿cómo tomamos contacto con ustedes? ¿Las redes sociales, el Facebook? Por las redes sociales, en Facebook, Mati Fulgura, Fulgura Oficial, en Facebook, en YouTube. El disco de Fulgura, cosas para ver, información de la banda. Todo lo que pueda hacer por las redes sociales, Facebook, YouTube, hay de todo para ver e informarse de esta banda, ¿no? De Fulgura. Matías, ¿cuándo va a salir el ciclo televisivo este de Rock del País que llegaron a...? Nos dijeron en tres fines de semana, así que estén atentos en las redes sociales, en la página de Fulgura, que vamos a estar avisando a todos qué día va a salir. Creo que son los sábados a las 11 de la noche. Nos dijeron en tres fines de semana, así que vamos a estar avisando, así no lo vemos todos. Nosotros son ganadores, entre 4.000 llegar a la final. Sí, sí, entre 4.000 seré seleccionados, ya participar. Es grandioso porque se seleccionaron a las mejores bandas del país, así que estuvimos ahí. Y bueno, una linda experiencia. Siempre representando al Oeste, a Moreno, a Paso del Rey. Así que muy felices y contentos. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Nos vemos el domingo. Junto a mí, junto a mí, junto a mí, junto a mí. Junto a mí, junto a mí.